Decreto María, lo que agarras y lo llevas pa' su casa Hay como siempre, decreto María Lo que agarras y lo llevas pa' su casa Cuidado con María Acle, tomará, cuidado con María Acle, tomará, cuidado con María Acle, tomará, cuidado con María Acle, tomará ¡Viva! ¡Aguosa, a aguosa! ¡Aguosa, a aguosa! Y lo que agarras y lo llevas pa' su casa Cuidado con María Acle, tomará, cuidado con María Acle, tomará, cuidado con María Acle, tomará, cuidado con María Acle, tomará ¡Ey! ¡Qué rico! No puedo creerlo, aunque no llega más con ella Y el rico que derruba a los marinos No hay ali choisas que derruba a los marinos El rico que derruba a los marinos Como todo lo que agarras y lo llevas Y el orgasmo que pretende una escondida Y como todo lo que agarra se lo lleva Y en su casa siempre tiene escondido Alquilado con María Macletomana, alquilado con María Macletomana, alquilado con María Macletomana, alquilado con María Macletomana Macletomana, alquilado con María Macletomana, alquilado con María Macletomana, alquilado con María Macletomana ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Quiero que también me da tu pa' planchar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa publicidad que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa publicidad que me ha de cuidar ¿Qué se dice? Esa publicidad que me ha de cuidar Esa publicidad que me ha de cuidar Esa publicidad que me ha de cuidar ¿Qué se dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa publicidad que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa publicidad que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa publicidad que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa publicidad que me ha de cuidar ¿Dónde está? Esa publicidad que me ha de cuidar ¿Dónde está? Esa publicidad que me ha de cuidar ¿Dónde está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.